Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una nueva bienvenida a El Club de la Mente. Estamos en Facebook y estamos en YouTube, que es El Club de la Mente, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Vamos a leer mil libros en mil días, compartiéndote todo tipo de temas, marketing, negocios, desarrollo personal y cualquier otro tipo de libros que quisieras que nosotros leyéramos. Hemos leído libros sobre salud, psicología, psiquiatría, sobre cualquier tema básicamente. La idea es crear, como te dije, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la idea es aprender sobre todo. Otras personas ya solucionaron otros problemas en la vida y nosotros podemos aprender de eso y solucionar también cualquier tipo de problema que tengamos. Entonces es por eso que hoy voy a hablarte de este libro que se llama Las Tres Verdades. Puedes verlo aquí, puedes verlo aquí. Las Tres Verdades. Un libro bastante bueno que habla al respecto de tres milagros, como lo denominan en el libro, tres milagros o tres grandes oportunidades que tenemos en nuestra vida para poder alcanzar mejores resultados y tener todo lo que querramos en nuestras vidas. Aquí voy a poner el libro para que puedas verlo a través del episodio del día de hoy. Entonces te voy a compartir un poco de mis aprendizajes y lo que tú también puedes empezar a implementar en tu vida gracias a los conocimientos aprendidos en este libro. Primero que nada, como te digo, la idea es utilizar estas tres técnicas o estas tres milagros o verdades para conseguir grandes resultados. Lo que nosotros queremos, el éxito, la felicidad, la abundancia, la alegría, el buen compartir con los demás, etc. Y todo está basado alrededor de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es esa pequeña masa gris, como algunos le denominan, que tiene el potencial de conseguir absolutamente todo lo que querramos. Tres de las cosas más importantes o las tres verdades son, primero que nada, que puedes aprender, que puedes sentir y que tú eres el dueño o la dueña de lo que haces. De verdad, son aprendizajes muy básicos, pero muy útiles. Esto es lo más fundamental. Muchas personas basamos en autoconmiseración, en autocríticas, en decir, hey, no puedo, no soy problemático, no sé qué voy a hacer con mi vida, etc. Cuando tenemos en nuestras manos el poder y la capacidad para cambiarlo. Y no, fíjate que el problema con estos libros de autoayuda es que algunas veces nos ponen en la posición de que hay algo mágico que nos va a salvar. De que de pronto, incluso ni mágico. Por ahí hay dos corrientes. Una que nos dice, hay algo mágico que te va a salvar. Y la número dos que te dice, hay algo interno que te tiene bloqueado que no te va a dejar ir a más allá. Pero eso interno es intangible. Y es tan complicado de manejar algo de esa manera cuando es intangible, cuando no se ve. Realmente, no sólo este libro, sino muchos de los libros que he estado leyendo en el último tiempo en el Club de la Mente, pretenden ser un tratado de esclarecimiento psicológico. De verdad. Libros como Un Nuevo Punto de Vista sobre la Vida de Ronald Howard. El otro libro de Haz que suceda de Luis Miguel Trujillo. También el libro de La Magia de Pensar en Grande. Y el libro que leí hace poco, no me acuerdo cuál es. Déjame ver aquí. Relentless, Relentless de Tim Grover. De verdad que checa esos libros. Puedes verlos también en nuestro canal de YouTube que todos los días los compartimos ahí. Estos cinco libros, estamos hablando de Un Nuevo Punto de Vista sobre la Vida, Relentless, Haz que suceda, La Magia de Pensar en Grande. Y este libro también de las tres verdades, pretenden ser verdaderamente un tratado al respecto de cómo conllevar la vida y cómo alcanzar el éxito sin sufrimiento emocional, sin drama psicológico. Porque ese es el mayor problema para no alcanzar el éxito en nuestra vida. Ese es el mayor problema para sufrir y ser desdichado o desdichadas. El secreto de ver estos cinco videos tan cortos es que tú puedas aprender cómo solucionar cualquier problema que tengas. Entonces, ¿cuáles son las tres verdades? Primero, puedes aprender. Otras personas ya solucionaron los problemas que tú tuviste y tú puedes aprender cómo solucionarlos tú también. El segundo es que puedes sentir principalmente que tú eres el dueño de tus sentimientos. Los sentimientos no son hadas mágicas que bajan del cielo, tampoco son cosas que sientes porque alguien más te hace sentirlas o porque hay una energía externa. Los sentimientos son un tipo de expresiones químicas. O sea, un químico se mezcla con otro químico y eso detona una emoción, un sentimiento que es interpretado por tu cerebro y después es sentido, valga la redundancia. Y entonces, ¿qué pasa si son sensaciones químicas que provienen de tu cerebro? ¿Quién es el dueño del cerebro? ¿Quién es el que maneja el cerebro? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Somos cada uno de nosotros. Entonces, la miseria interior, esa autoconmiseración, esa ponerse a llorar, es incluso generado, es autocreado, buscado por sí mismo. Pero ¿qué tal si entonces tu cerebro es quien lo crea y tú manejas tu cerebro, tú decides qué emociones sentir? Sé que esto es complicado muchas veces, pero te lo puedo decir si lo ves desde el punto de vista científico y no necesitas ser científico, médico, simplemente entender que tú eres el dueño de tus emociones y sentimientos. Así que si no te gustan tus emociones y sentimientos, el único responsable de cambiarlos eres tú, no va a llegar ningún hada a salvar esta situación. ¿Cuál es el punto número tres? Que tú eres el dueño de lo que haces. Es ese poder causativo, ese poder de que tú eres el responsable de lo que sucede en tu vida. Si ves de verdad estos tres puntos que básicamente todos se resumen en uno solo, tú decides lo que pasa en tu vida, tienes solucionada tu vida por siempre. De verdad que sí. Hay muchas personas que van a un lugar para que alguien les diga que alguien más los va a apoyar. Hay otras personas que van a un lugar, que van a un curso, que van a cerrar sus ojos y decir, hey, y no estoy hablando de nada espiritual, de hecho, la espiritualidad totalmente bien, no tengo ningún problema con ello, sino estoy hablando de alguien que te diga que tus situaciones las vas a solucionar cerrando tus ojos e imaginando algo. No es así. Las situaciones las vas a solucionar precisamente sabiendo que tú eres quien va a tener el poder de causar la solución a cualquiera de todos los problemas que tengas. Realmente, si tú lo ves, y hay de hecho una ley en uno de los estudios antropológicos del desarrollo personal que dice la ley del tercer partido, que es la ley del tercer partido, muy simple, si tú te vieras desde una tercer posición, es decir, aquí estoy yo, aquí están mis problemas, y tú te vieras desde una tercer posición, esto carecería de todo valor emocional y verías lo simple que es solucionar los problemas en la vida. Cambiarte a ti mismo, cambiar la manera en que piensas, cambiar la perspectiva en la que ves las cosas, es el problema más básico que enfrenta el ser humano, es el problema más simple que enfrenta el ser humano. Hay otros problemas mucho más grandes, son unos problemas como tratar de que no se mueran las personas que tienen hambre, construir tecnología avanzada, hacer puentes para añadir un carril en el aire sobre 100 metros, etcétera. Esos son problemas mucho más complejos, pero el problema es la ley del tercer partido, que estamos inmersos en ese problema dentro de nuestras propias emociones, que no nos damos cuenta desde una tercer perspectiva lo simple que es. Si tienes un dolor emocional, date cuenta que tú eres el responsable de esas emociones y cámbialo, así de sencillo. Sigamos avanzando. Cinco tips de una antropóloga muy famosa al respecto de cómo transformar nuestra manera de mejorar nuestra vida, gracias a estas tres verdades, el poder de aprender, el poder de sentir y el poder de hacer. Número uno, actúa como crees que eres, dices. Tú actúas como tú te imaginas, como todas esas ideas que has creado desde pequeño o que alguien te apoyó a crear, no necesariamente como tú quieres ser, pero actúas como crees que eres. ¿Cuál es el secreto entonces? Cambiar tu semántica mental, tu semántica interna, lo que para ti significan las cosas. Esto pues conlleva todo un conjunto de esfuerzos, estrategias, experimentación en tu propia vida, pero al final cuando tú cambias tu semántica mental, lo que significan las cosas para ti, puedes transformar tu vida definitivamente. Y una vez más, no lo veas desde el punto de vista de desarrollo personal o lo que te han dicho miles de veces, velo desde el punto de vista de, de verdad, yo puedo cambiar lo que las cosas significan para mí. ¿Qué significa esto para mí? Significa computadora. Ok. ¿Por qué? Porque yo dije que significaba computadora. Así de sencillo. Te voy a dar otro ejemplo ahorita. El mundo es difícil de cambiar. Lo que se puede cambiar es la percepción. Eso sí lo puedes cambiar. Una silla va a seguir siendo una silla. La pregunta es ¿para qué la vas a utilizar tú? ¿Para qué te va a servir a ti? Ejemplo de eso, te pueden poner cuatro sillas, una silla aquí, una silla aquí, una silla aquí, una silla aquí. Tú te puedes poner en el centro y decir que es tu cárcel, o tú te puedes poner en el centro y decir que es tu palacio, o tú te puedes poner de pie y salir a la calle, a la playa. Así de sencillo. Te lo voy a repetir. Te pueden poner cuatro sillas, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, y tú decides si ese es tu cárcel, si ese es tu palacio, o si te pones de pie y te vas a la playa a salir a pasear. Así de sencillo. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Y de hecho, si le preguntas a un psiquiatra, ese es por ahí el principio de algunos problemas mentales, de algunas enfermedades internas químicas. Es el no afrontar la vida. Quien afronta la vida, quien trata de volverse inmerso en las situaciones que suceden en su vida, sin ningún tipo de situación espiritual, ningún tipo de situación política, social, ningún tipo de trauma, sino simplemente, hey, ¿qué está pasando en mi vida? Esa es la invitación en el video de hoy. Llevamos diez minutos en este video y si logras preguntarte eso, ¿qué está pasando en mi vida? Observa a tu alrededor desde un tercer punto de vista y te vas a dar cuenta de lo simple que es solucionar tus problemas. Hey, que tengo las deudas, que no sé qué, tal, tal. Tú decides cómo ver todo eso y tú decides qué vas a hacer al respecto. Una vez más, este ejemplo de las sillas es fenomenal porque tú puedes verlo como tu cárcel, puedes verlo como tu palacio o puedes simplemente darte cuenta que era un pequeño jueguito tonto que estabas poniendo en tu propia mente porque no estabas interpretando bien las cosas o más bien porque estabas interpretándolas simplemente bajo un esquema muy cerrado, muy pequeño. Entonces, cualquier problema en la vida literalmente puede ser solucionado mediante cambiar tu percepción porque es muy, muy sencillo. Por ejemplo, tienes problemas económicos, perfecto. Entonces, puedes utilizar tus energías para autoconmiserarte, para sentirte mal, para todo esto o para buscar nuevas oportunidades de negocio. Y de verdad, si para ti es un problema, por ejemplo, pagar mil dólares o cinco mil dólares o diez mil dólares al mes porque tienes esas deudas, para otro puede ser extremadamente fácil y simplemente decir aquí están los diez mil dólares. ¿Será que nació en una cuna de oro? ¿Será que ya tiene un billón de dólares? Quizás sí, quizás no. Lo más importante es todos tenemos esa misma oportunidad, ese mismo poder. Y finalmente esto es una situación de un momento. En un momento tú puedes tener un problema con diez mil dólares y si te enfocas correctamente puedes solucionar eso y al siguiente momento tener diez mil dólares en el banco sin ningún problema para solucionar esa situación. Y cualquier otra cosa en la vida. De hecho también tengo una amiga que me dice, no, no, el problema más simple que puedes tener en el mundo es no tener dinero. Eso no es lo más fácil. Lo más difícil es no tener amor. Ah, perfecto. Pues es exactamente lo mismo, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Es la semántica interna que tú te decides a crear. Es la semántica interna que tú te decides a construir. La que no te permite ver con claridad. Te puedo decir algo con total honestidad y es que así como para una persona es problemático, es el fin del mundo estar en deudas y para otra es el fin del mundo no tener una persona que lo quiso cuando era pequeño o para otra es el fin del mundo no tener o que los niños no tengan nada que comer, etc. ¿Me entiendes? Estoy siendo bien duro con estos comentarios para que entiendas al 100%. No sé cuál es un problema que tú puedas tener, no sé cuál es una frustración que tú puedas tener, pero tanto si tú dices no tener dinero es súper un problema bien básico o que no te hayan querido es un problema bien básico, ambos son problemas bien básicos. Porque mientras para alguien, imagínate, para un billonario seguramente no tener 10 mil dólares no representa un gran problema. Y para alguien que toda la vida lo quisieron, que alguien no te quiera no representa un gran problema. ¿Por qué? Semántica. ¿Qué significan las cosas para ti? Y cuando cambias esa perspectiva cambia totalmente tu vida, definitivamente. Número tres, la ética es cuando me importa lo que te pasa a ti. Hay tres niveles de acción. Primero, yo. Debo aprender a manejarme a mí mismo, manejar mis emociones, manejar lo que pienso y lo que siento. Después tú y yo necesito aprender cómo después de cambiar mi estado emocional, apoyarte a ti a cambiar tu estado emocional. Y después todos, cómo aprendo a cambiar el estado emocional de un grupo de personas. Eso me va a dar poder, eso me va a dar felicidad, eso me va a dar abundancia, eso me va a dar prosperidad en la vida. De verdad lo más fácil, pero también el reto más grande y también lo que más nos aporta a cambiar nuestra vida es saber dominar nuestras emociones y nuestro mundo físico, saber dominar las emociones y el mundo físico de otra persona y saber dominar las emociones y el mundo físico de un grupo de personas. ¿Para qué? Para poder entonces llegar mucho más allá con nuestros objetivos, los que sea que tengamos. El cuarto elemento, los resultados son el único criterio para evaluar el comportamiento. De verdad que sí. Te sientes deprimido, ¿qué significa? Que has tenido pensamientos que te llevan a la depresión. Te sientes con tristeza, ¿qué significa? Que has tenido pensamientos que te llevan a la depresión. Si tú quieres, si tú quieres por ejemplo obtener manzanas, siembrase manzanas. Si tú quieres obtener cebollas, siembra cebollas. Entonces analiza tus resultados para darte cuenta de lo que has estado sembrando. Todo lo que te digo quizás en alguna ocasión ya lo hayas escuchado chicos, ya lo hayas escuchado chicas. Lo más importante es que lo veas desde una perspectiva práctica. Hoy en día no tenemos tiempo para cerrar los ojos e imaginar que alguien viene hacia nosotros a regalarnos la felicidad. Lo que tenemos es la oportunidad para utilizar nuestro cerebro y las opciones en las que vemos el mundo para entonces tener una mejor vida. Eso es todo por esta transmisión. De verdad, te recomiendo que veas esos cinco videos de los cuales te hablo. Están en mi canal de YouTube al respecto de estos cinco libros. Uno de ellos es Las Tres Verdades. El otro es, déjame verlo, está aquí, Relentless de Tim Grover. El otro es La Magia de Pensar en Grande. El otro es Una Vida Más Que Una Nueva Perspectiva Sobre la Vida. Y el otro se llama Haz Que Suceda de Luis Miguel Trujillo. Si tú ves estos cinco videos te aseguro que vas a poder transformar completamente tu semántica mental. Vas a poder transformar completamente el significado de las cosas que están sucediendo en tu vida y cómo encontrar una vida mucho más próspera, mucho más feliz, mucho más enérgica y vigorosa para tener una alegría total sobre las cosas que suceden. Nos vemos muy pronto. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto.